Que, 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 buenos chicos, me encanta estar acá ¿Qué haces el video de tu tío? Eh, el nuevo gris ¿Cómo andamos? ¿Suena bien? Un segundito Al tú, al tú, al tú Al tú Tú me hizo el orto hoy con las acciones Tú te hizo el orto en la curva de Terapeuta 7 Sí, pero no, no me tiró afuero, se me empujó y me levantaron las remuneraciones Importante, vos decís eso Sí, este no arrojó Bueno, ¿están todos? La mía, lo volqué Eh, penalización Eh, ¿están todos? Sí, señor, me introdujo ¿Qué? Sí, sí, sí ¿Sí? Mario ¿Pero lo va a abrir o no lo va a abrir? ¿Qué cosa? ¿Qué está en adelante? El video que puso este tío acá, boludo, en general No, en 60, tío, boludo Se me iba a pedir la billetera aquí ahora, boludo Tres, dos, uno Tuk Yo soy yo, ¿no? ¿Hacen las aposentaciones largas? Sí, aparte de... ¿Ve a la tigra? ¡Polonga, eh! ¡Banco! ¡Banco! ¡Oh, amor! ¡Jajaja! Quiero ver ahí arriba, boludo Pero yo voy como si tuviera pan Hidrann a la pista, boludo Hicieron el Z4 me han aparecido en la pareja Esa rueda si se pudo ver Vamos, el tri ¡Vamos, carajos! ¡No! ¡Buenas! ¡Buera, bueno, la hizo! ¡Ah, cambio! ¡No, bien! ¿Y el Tuk? ¿Qué es el Tuk? El mono viste ¡Bravo! ¡Pah! ¡Esto es el todo de su parte, chavo! ¡Hajaja! ¡Poche, es tu luna ya, boludo! Creo que es Washington ¿Es Ferdinand Porsche o es Washington? ¿Es Ferdinand Washington Porsche? ¿Qué pareció? Pensé que hubo aburrita Ahí está El que viene a entrar lo abrió toda ¡Chao, Sherry! ¡Bye, Sherry! ¡Bye, Sherry! ¡Bye, Sherry! ¡No! 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 ¡Dios! ¿Nunca la viste? ¡No! 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 Pero ya se recabará La detrusión total El viento culeado, eh Sí, viejito, pero lindo Escucha eso, mucho ¡No! 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 ¡Eso, boludo!